Muy buenas crack y bienvenido a mi canal. ¿Qué tal estamos? Espero que bien. ¿Qué coño? Espero que muy bien, chavales. Acabo de meter el pie. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Hoy estoy en medio de un glaciar, chavales. El glaciar... Estoy en Canadá, en Atabasca. Glaciar Atabasca se llama. Y me parecía fantástico el sitio para hacer un vídeo, ¿vale? Se me está congelando el pie, acabo de meterlo, mirad. Acabo de meterlo ahí. Todo el piezaco ahí. Y bueno, ahí veis, bueno, voy a quitar mi cara ya, que ya vale. Fijaos ahí cómo está suspendido, ¿vale? Todo el glaciar. Y allí también, es una pasada. Me os han dicho que nos acerquemos por allí porque, bueno, puede haber desprendimientos y... Yo calculo que hay mínimo 20 metros de lo que es anchura de glaciar ahí, ¿vale? De lo que es la altura, la profundidad. Y bueno, según nos han dicho, yo no sé si es cierto o no, supongo que sí. Aquí hay unos 300... Bueno, una bola que viene... ¡Pau! Que me echan por aquí los compañeros del grupo. ¡Ja, ja! Bueno, me están disparando con bola, Sergio, ahí. Bueno, según nos han dicho, lo que os decía, según nos han dicho, aquí, debajo nuestra, aquí ahora mismo, hay 300 metros de hielo. Casi nada, ¿eh, chavales? Casi nada. Hace fresco, la verdad. Con chaquetitas está bien, yo por lo menos. Pero bueno, otros están pasando más frío. Y me parecen unas imágenes espectaculares, ¿vale? Esto es la lengua. Esto hace una lengua, ¿ok? Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, que tiene varios kilómetros. Sigue bajando ahí, que lo perdemos de vista. ¿Y cómo se hace esta lengua? Bueno, pues esta lengua es del desprendimiento. Bueno, ahí están los camiones, ¿vale? Con los que hemos subido. ¿Ven? Ahí está. Bueno. ¡Ay! Que me meto otra vez en el agua. Lo que os decía, la lengua se hace con el desprendimiento de hielo, se va desprendiendo y no se queda uniforme, ¿vale? Si con el desprendimiento, pues va creando ondulaciones, ¿vale? Como veis aquí. ¡Uf! Cómo va a pasar esa bola. De hielo, porque no es de nieve, es hielo esto, chavales. Y bueno, es una pasada. La verdad es que estamos viendo sitios maravillosos aquí, aquí en Canadá. Unos tours bastante buenos. Y la verdad es que está mereciendo la pena el viaje. Ahí tenéis los dos naciares colgando. Y nada más, chavales. Ahí está la bandera de Canadá. Para que veamos todos qué es Canadá. Aquí hay mucho patriotismo, ¿vale? Hay banderas de Canadá por todos los sitios, no solo aquí. Bueno, vamos a esperar a ver si sale un camión de estos para que veáis. Lo que os decía, hay mucho patriotismo. La gente siente mucho el país, ama mucho el país. Y se nota, ¿no? Banderas de Canadá por todos los sitios. La gente es muy educada, la verdad. Casi aburrida, diría yo. Y bueno, parece que no sale ningún camión. Me ha subido a la 1, no sé si me he pillado o no, ¿vale? Porque estaban ahí lanzando meboas. Bueno, ahí está mi mujer. Que ha dejado a cargo de la mochila, la cámara, todo. Va a echarle unas fotos a unos compañeros que vienen de Barcelona. Ahí. Ahí tenemos otra vez a Kiko. Bueno, os voy a acercar aquí para que veáis este río de agua que baja, ¿vale? Del deshielo. Está muy guapo el río. Aquí tenemos a Kiko de nuevo. Y ahí, ¿veis cómo baja el agua azul cristalino? Está guapísimo. Ahí tenemos la bandera de Canadá, chavales. Ahí los camiones de nuevo. Y nada más, me voy a despedir aquí. Con la bandera de Canadá detrás. Y nada más, chavales, si os ha gustado, ya sabéis, suscribíos, like, favoritos. Y hasta la próxima, chavales. Adiós. Adiós.